Los jóvenes del programa de becas de la Asociación Pocomames por el Medio Ambiente de Atiquisaya realizaron una jornada de reforestación en la colonia San Manuel. El programa de becas Apocán PPA tiene un vivero que se ha venido trabajando desde el año pasado. Tenemos más de 4.000 árboles frutales y maderables, forestales. Estamos en la colonia San Manuel, en la perifera de Atiquisaya, frente a la Unidad de Salud, y aquí va a haber un bosque. Apocán tiene más de 15 años de velar por el medio ambiente y los mantos acuíferos de este municipio. Dos voluntarias francesas han llegado para formar parte de las actividades de este proyecto. Me gusta mucho plantar árboles y conocer la cultura de El Salvador también. La actual soberana de la ciudad de los manantiales, Mónica Molina, también se ha unido a esta importante labor social ambiental. Pues me siento muy feliz, primeramente, por poder participar en este proyecto. Es un proyecto bastante extenso, bastante prometedor para nuestro municipio. Me siento muy feliz y agradecida también por la asociación, por apoyarme también siempre en esto, darme la oportunidad de formar un mejor país, un mejor Atiquisaya. Alrededor de 200 árboles fueron sembrados por jóvenes atiquisayenses comprometidos con el medio ambiente. Con imágenes de Miguel Castillo, informó para Punto Noticias de Wow TV, Enrique Perdomo.